¿Cuáles son las problemáticas de la mujer en la vida? ¿Cuáles son las que enfrentamos a nivel corporativo? Como para sentar una base sólida y poder entender realmente dónde estamos parados y cuál es el problema de la mujer. Porque si no, muchas veces las organizaciones dicen, bueno, pero acá no pasa nada, si sos mujer igualmente podés avanzar. Pero luego vemos que la realidad es que las mujeres tienen muy baja participación dentro de las organizaciones. Entonces, por más que las empresas o los líderes digan, bueno, somos inclusivos, no discriminamos a las mujeres, las mujeres acá tienen tanto espacio para crecer como ellas quieran, pero la realidad es que después eso no se traduce en una participación contundente de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces necesitamos primero entender cuál es la problemática, eso es lo que quisimos hacer primero en la guía, y después describimos cuáles son todos aquellos procedimientos que pueden acompañar, desarrollar y potenciar a la mujer en las organizaciones. Que no son pocos, es un trabajo abarcativo en todo el ciclo de vida de la mujer dentro de una organización. De la mujer y del varón, porque en definitiva se trata de los mismos procedimientos, las mismas iniciativas, nada más que cuando hay un grupo de personas, en este caso las mujeres, que han estado siempre tan relegadas, es necesario empoderarlas, visibilizarlas y darles herramientas para que lleguen a ciertos niveles de igualdad con los varones. Entonces eso es un poco lo que tratamos de describir en esta guía, ¿no? Transformarla en una verdadera herramienta para que cualquier empresa grande o chica pudiera tomar aquella parte que realmente le cabe y poder poner en acción este material. A nueva demanda de un trabajo más calificado va a ser muy, muy importante empezar a gestionar a las personas de forma diferente. Es decir, vamos a necesitar empezar a gestionar a las personas como personas únicas. Y cada una tiene necesidades diferentes. No podemos pretender como líderes y como organizaciones gestionar a las personas a todas igual y con los mismos patrones, con las mismas políticas. Es importante entender eso. Es creo que el verdadero desafío, mucho más allá de entender los desafíos que plantea un colectivo en particular como puede ser el colectivo LGBT o como puede ser el colectivo de las mujeres o el colectivo de las personas con discapacidad. Es abrir un poco y ver un poco más ampliamente a todos los colaboradores que tenemos. Que muchos son mujeres, algunos tienen discapacidad, muchos son LGBT. Pero intrínsecamente cada uno es único y está atravesado por múltiples variables que constituyen a la diversidad de la organización. Entonces, en tanto y en cuanto entendamos que tenemos que dejar atrás en donde todas las personas pasan a través de los mismos procesos y por las mismas necesidades, en tanto y en cuanto estemos parados ahí no vamos a avanzar hacia el próximo paso, que tiene que ver con una gestión mucho más integral e individual. Lo cual no quiere decir que sea una gestión que demande mayores recursos, si se quiere. Sino que tiene que ver con entender qué busca el otro, hacia dónde va, qué desarrollo de carrera quiere hacer y cómo acompañarlo en cada caso. Y muchas veces, para algunos colectivos que están en cierta desigualdad, es importante poner en marcha algunos mecanismos de equidad, que son aquellos mecanismos que hacen que cuando hay desigualdades, sobre todo estructurales, se puedan igualar más rápidamente, salteando algunos pasos. Esos son mecanismos de equidad. Primero necesitamos trabajar en iniciativas equitativas para luego, en algún punto, llegar a la igualdad de género. Gracias. 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 Gracias.